Fábio Está bien, está bien. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Javier, candelita, vea. Bueno, bueno. Ya voy, ya voy. Ya voy. ¿Qué o Javier? ¿Qué o Javier? No, viejito ya no, Javier. Una. Una, una. ¿Qué o Javier? Hombre, joder. Javier está bien. Dos. Ay, dos. Ese Javier, que se junta, eh. Ay, calabar. Ay, cartagena. Uy, Javier, vea. Ay, 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 ay. Angie. Sí, la más. Dos, 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 dos. Ya, ya estoy. ¿Qué o Cartagena? ¿Qué o Cartagena? Hágale. A ver qué. Tiene una cartelita para Miguel para prender el cigarrillo. ¿Tiene candela? Sí, ¿tiene? Sí. A ver. No, Javier, muy servicial, vea. Sí, así yo. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú no tiene gas? No, 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 no. No, ah, sí. Está prenda, no, es mal, mal, mal recogida la cosa. Ay, ay. A ver qué tira el rojo. Ay, el rojo. Ay, el rojo, ay, el rojo. Ay, el rojo, ay, el rojo, ay, el rojo. Ay, el rojo, papá. Este es como un mal huevón. ¿A quién le toca? ¿Tiene perrojita? Deme unito Yo le compro Ah, bueno, bueno ¿Cuánto vale? Bueno, gracias Gracias, gracias Eso ya es más de las bandas ¿No hay que quemar el pano, Joyo? Nada que quemar Joyo, nada que quemar el pancho, Joyo Ay, para el santo ¿Estás porcamona, barna, porcamona, Joyo? Ay, porcamona, eh Las porcamones, ¿ya crees, no? ¿Ya crees, ya crees? ¿Qué? 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 Oye, ahora aprovechamos, Joyo Tu papá es como lobo Eh, 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 ese huevón, ve Muy buena, muy buena ¿Qué? Sí, estoy bien tirada, Joyo Sí, muy buena, ¿pa' qué? Ay, esa humadera, me hace daño el humo Porque yo me desconcentro Uy, está el humo Haga, hágale, que está jugando Uy, Fabio Se humaron, hombre El humo me hace daño, ¿viste? Perro Cusco Perro Cusco Perro Cusco Yo no sé Yo, Joyo Uy, pibilo Qué buena Está peor que Perro Cusco Eh, pues a punto, pues Puta descachadera No, Joyo Está más pajía, Joyo ¿Para qué está rico? Puta tiza Puta tiza Joda, pa' que vea que la voy con... Joyo está más pajía, Joyo Puta madera, Joyo, hombre No, Vilna Dele, dele, dele Yo le vi el efecto y dije, ya está No joda, hombre Así no Ahí están limpiando los mocos con las manos ¿Quién es Joyo? Eh, ¿qué va? ¿Va usted o yo? Usted, 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 usted Dele Yo, yo y él ¿Con cuál me toca? Esta ¿Con la ola? No, con esta, vea, con esta No, con la ola No, con la ola Pero, ¿qué va? Ay, yo no hay huevón, López No, con la ola Hay tu ¿Qué pasó, Fabio, hombre? A ver, ¿cuál quedó? Sigue, Fabio ¿Cuál quedó? Yo no sé, Fabio Yo no sé cuál quedó Hay un agote Que no le has dado A ver, ¿cuál? Oye, Fabio, que tomele, Fabio. Oye, no toma, usted veneno, Fabio. La del medio, la del medio, hombre, pendejo. Ay, pendejo, la toma, la gran hijueputa. No, Fabio, toma el pajizo, Fabio. Nada más. No, Fabio, la botó, Fabio, la botó, Fabio. La botó, pero la ola, Fabio. Ve, 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 ve ese caballo, ve ese caballo, ve. Ay, se le fue, se le fue, se le fue. Muy buena la tiró, muy buena la tiró, ¿pa' qué? Oye, ve, el gato está calmado. Ah, sí, le toca para decir, ¿verdad que yo? Yo está, hijo. ¿Con esta? Sí, sí. Una, una, una. ¿Qué pasó? Ve que, marica. ¿Qué fue, dónde? Yo qué, 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 la callucha mía. Yo qué, 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 la mía. No, 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 no. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese hoyo? ¿Yo, Javio? Hicieron lo que, para la espectácia. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. ¿Qué, mamá? Javio, qué, Javio, la fumadera, Javio. ¿Para el chimenea, Javio? ¿Para un tren viejo, Javio? Muy buena, muy buena. ¿Qué pasa, Javio? ¿Ve a esa virna, Javio? ¿Qué pasa, 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 Javio? Que le ponga la mano. Sí. Esa, esa, esa. ¿Cómo es que le dices? ¿Corra, mi hijo? Si. Tenga, mi hijo. No, le ha tratado cigarrillos, Javier, va a acabar. Yo les hago a veces, ¿sabes? Dije, chipe, 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 se le fue, se le fue, se le fue. La jugó muy bonita, la jugó muy bonita. ¿Pero que me fue, Javier? Si. No, Javier, la jugó muy bonita. ¿Más? No, piña, dice que era don Tava, Javier. Uy, pa. No, no, no fue. No, porque va a pegarle... No joda Oye, a mí toca... ¿Pero me dejo bien? Ah, no, a ver si me tocó a usted Uy, vea Claro Tire, pegó la sopa Vamos, Ángeles, que tú puedes seguir Repita, repita Y el bar, el bar te dice que sí, vea ¿Qué me toca? Suscríbete al canal Y activa la campana y apóyanos